Segmento que le llamamos 10 en 10 10 en 10 ¿Qué trata este 10 en 10? Este es otro de los temas que tenía ahí sugeridos desde hace años y que no no lo había buscado son de rayos que no son láser Son 10 rayos que no son láser Como el rayo escarlato O sea que parecen pero no son Son luces Está por ejemplo el número 1 de Star Trek Los phasers No pero ese es el número 2 El número 1 Los phasers No era número 2 No, número 1 Número 2 es cuando iba a cagar el capitán Para los Picard iba a ser así No se iba ¿Y por qué crees que era tan grande la silla del capitán? Ahí nomás Solo decía Número 2 Aguante la respiración Sacaba las candelitas aromáticas Se miraba así Sentado bien serio Con una vena así Salida en la cabeza Y por eso hacía el face palm Es que ahí sacaban los aceites esenciales No, espérate ¿Pero qué era? ¿Qué era el láser? ¿Qué era? Un phaser ¿Qué es un phaser? Que son rayos de partículas De partículas llamadas nadions 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 ¿Sabes qué putas son? Están jugando con un gatillo Estaban porque aquel es un láser puntero Por eso es que podían desintegrar cuando te pegaban O sea, te pegaban y te deshacían O podías hacer el stun Podías hacer el Perder el conocimiento Esos nadions eran palomas Nadions Nadions Nadien lo supera El número 2 El Strong Light De este personaje de Top 10 Que se llama S-Max ¿Qué? No, S-Max Ah, S-Max No, X-Max S-Max Tiene un rayo Que Él le dice The Strong Light Que parece Como que fue un rayo de energía Pero es Es un golpe No es No quema No Es Es puro impacto Es una luz Que pega en vez de quemar Una luz Vergueadora Pesada No veo Apuntar aquí Me equivoqué Me equivoqué de linterna Alumbrame aquí Que no me voy Y Quiebra toda la El Carro El Strong Light No Las luces altas Luceas Es una cachetada de luz Como dice ahí Ahí Con las cachetadas Son unos dulces Bien picantes No creo que en Seinfeld Había momentos en los que encendían la luz Y el El Kramer Hacía ese efecto De que Así Peaba la luz Que Es que ese para todos Si para todos Y eso El número 3 El rayo del Combustion Man De Avatar Se acuerdan de este Que del tercer ojo que tenía Está todo ahí Tiraba un subrayo Pero era una Aplicación Del Firebending Ah Era un app del teléfono Ah si si Entonces él En vez de solo hacer El El bailecito Para sacar una llama Él ya lo tenía Él Tiraba un volado Concentrado Que Que hacía estallar Lo que A donde pegara Era fuego Concentrado Ah Si Ese es un Anime Le voy a decir Que Quiero volver a ver Pero son tantos episodios Y hace 100 Y hace 100 La edad Porque lo ves Y hasta el aspect range Así cuadradito Si yo me acuerdo Que yo los veía En mi iPod video Wow Si hombre A mi me ha costado Terminar la primera temporada Ay La retomo cada par de meses Veo un par de Mis repollos No es que la primera temporada Es bien lenta Porque son episodios Puntuales Y se siente más así Cabal Como animación americana Que la moraleja Que aprendí Número 4 Cyclops Su rayo Su rayo De los chojos Este también es Es De impacto Es Concusiva La fuerza Ajá O sea No es No es calor No es No es un rayo No se derrita nada Tenés razón O sea Es un Es un putazo Yo pensaba que era Que cortaba a la gente A la mitad Y lo decapitaba A mar Y todo No O sea Te decapita de un putazo Es un gran putazo Como que eso decapita Entonces Supuestamente La teoría Que tiene la gente De De Cómo funciona El poder de este Es de que En sus ojos Hay un portal A otra dimensión Que Libera la energía De esa dimensión Que es pura energía Concusiva Entonces Ahí sale en el panel De abajo Sale América Chávez Que uno de sus poderes Es pasar a otras dimensiones Del multiverso Entonces En ese panel Ella pasa A esa Ella pasa A esa dimensión De golpe Hace un portal Que suelta El talegazo Que destruye Al malo Con que se está peleando En ese momento Supuestamente Esa es la dimensión Bueno El número cuatro Perdón Número cinco Dazzler Esta chava Puede tirar Rayos láser Rayos láser Porque su poder Es absorber Vibraciones sonoras Sonoras Y No puedes encontrar Uno más Pero es que Acordate que Son horas Entonces no tuvo Mucho tiempo Tenía horas Entonces Eso lo convierte A luz Entonces puede hacer Destellos Y puede hacer Rayos láser También Es de Rob Leifio No es de Mike Silvestre Pero está limitando A Rob Leifio La onda es que Ella por un montón De tiempo Mucho ocupa Un Un rayo De fotones Concentrados Ese es el que le gusta Que es un láser Básicamente Pero 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 aquí Lo manejan Como que fuera Cabal un golpe Entonces con eso Noquea la mar No es tan letal O sea Puede manejar Que no sea tan letal Cabal O sea No es que Le corté la mano Sino que Le pegué Mira fíjate que Bueno de ahí el número 6 El detective marciano Que ese Entre sus Miles de poderes Que tiene Porque Tiene 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 La visión marciana O Que Que puede tirar rayos Entonces En su historia Ya no es Ya no es tan frecuente En esta era moderna Pero en la En la Silver Age Cuando Cuando Empezó a salir este tipo Esa visión marciana Tiraba rayos De todo O sea Tenía rayos Que Incendiarios Tenía Impactos De También así O sea El que necesitara En el momento Podía desintegrar Con la visión Podía reintegrar Con la visión O sea Es que Este le sacaban Poderes Todo Básicamente Lo ocupaba Lo necesitaba En esa historia Ah Es que tengo Un poder justo Para eso Y tal vez Ni siquiera Lo volví a usar Jamás en su historia Así que Pero Ese error Yo lo he visto Varias veces En otros lugares Últimamente Ya En nueva continuidad Ya casi solo son Visión de calor El número 7 Linterna verde Los rayos verdes Que ahí están Ve Que eso No es Es una energía Que sale De la voluntad Del 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 Que utiliza El anillo Entonces Es casi la definición De Bitcoin Tú deseas Que tenga valor Y ese valor Tiene Totalmente Imaginario ¿Y basado en qué? En la confianza De los usuarios Pues dale Dale Ya no puedo dar Mejor explicación O sea Es una energía Psíquica Que el anillo La convierte En un plasma De energía Que pueden hacer Láser Pueden simular O sea Porque si Pero la gran mayoría De veces Para hacer objetos Con los que te puede golpear Si O sea Pueden hacer una Metralleta Y va El típico Guante de box Hay guante de box Pero También pueden hacer Rayos láser Pues si quieren Luz sólida Le decían un montón De veces Como luz sólida Número 8 Los blasters De Star Wars Las armas de rayos Que tienen ahí No son rayos láser No son rayos láser Los rayos láser Suenan Y estos sonan Piú, 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 piú Piu, piú, piú Yo me Ya Piu, piú, piú Estás de ponerle balas Entonces son Balas No Fíjate que tienen Cartuchos Que contienen Un gas Que cuando el gas Lo excitan Con Con energía Liberan Liberan pulsos De plasma Mira la masita Está viendo raro Mira Te va a tirar Un pulso Mi amor Sigue excitando Sí, hasta vamos a enseñar No, pero acuérdate que excitan un gas Uy O sea que ¿Cómo le excitan? Para que te dejes el pulso Es un fetiche Es un fetiche Tiene un encendedor La llegada Es que después de Haberlo excitado, tienes que esperar 5 minutos O comer más Para citar más casos El número 9 Las armas de rayos de Gundam ¿Qué es Gundam? Es un Gundam deforme Fíjate que Puse Gundam, ¿verdad? Así tirando rayos Y en las imágenes O tenía O solo imágenes de Gundam en general Haciendo poses o con la espada Y nadie tirando un puto rayo Solo el Gundam deforme Pero bueno, la cosa es que ellos No usan láser Y tampoco armas de impacto Porque las armaduras Son demasiado Son de Gundanium Entonces no funciona ¿Y si no pueden hacer un rayo De Gundrilio? ¿Qué tiene que ver la armadura Con el láser que ocupe? La cosa es que Ocupan otro tipo de rayo Que ese sí atraviesa esas armaduras Que está hecho de partículas Minovsky Que las fusionan en campos de alta densidad de energía Y las convierten en megapartículas O sea, casi cada partícula Entonces esas son las que disparan Y esas tienen bastante energía kinética Y por eso O sea, en otras palabras El rayo de láser no le hace ni mierda Pero es porque las partículas Del rayo de láser son así Ya ha tiempo Ya Pasó el minuto No entienden el concepto De un minuto Le tenemos que explicar al Ticoman ¿Qué es esto del día en día? Del minuto Número 10 Los Omega Beans ¿Qué parecen rayos que han perdido? Así como que Como que son los Buscarniguas Que los tirabas Y no sabes Por lo menos el silbador se va recto Pero los Buscarniguas Yo me imagino Los secuaces del Darkseid Parados atrás de él Aquí estamos a salvo Aquí no nos va a caer el rayo ¡Hue puta! Como que salió una cuca voladora Así que no sabes a dónde va a aterrizar Y lo peor que le haces Yo mato a esta cuca Esa puta ¡Hay huevos puta voladora! Y salí corriendo Muy a por su vida O sea Él es el que tiene la cuca voladora ¡Ay! Hijo de puta Y le cae el mismo Esos rayos fueron a Aprendieron a hablar De la misma escuela De vuelo de los chicos De los chicos O de la Greatest American Hero Como los cabrones Que vean el estado De la momia negra En los primeritos Aquí no me da para el rayo O sea tenés que No sé No hay lugar seguro Pero él lo tiraba Y se persinaba Para que le pegara Lo que él quería O él puede al final Y que yeyeye Y... Él dice que puede Mándome Yo a este tipo de puta Yo a él le quería pegar A él le quería pegar O sea Primero tiraba el rayo Y a quien le cae ¡Ah! Ese me... ¡Uuuh! ¡Jamás fallo! Ese me hizo Me hizo una mirada Ese me debía Pisto Paren sus deudas Ahí se pedió Y que bueno Que Darkseid no tiene estrabismo Me gusta Yo creo que sí tiene I see what you did there And also over there Oh yeah Oh